Esta mañana el presidente Enrique Peña Nieto fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública de posibles conflictos de intereses, de corrupción y de muchas cosas de las que fue acusado por el caso de la Casa Blanca. Fue algo realmente indignante, puesto que el propio gobierno se investigaba a sí mismo, designado por un hombre de confianza que es Virgilio Andrade Martínez. Eso detonó una protesta en redes y detona el más reciente ataque de bots masivo para evitar que la tendencia propuesta por el periodista Julio Hernández fue caca blanca, fuese censurado de tal manera que se borrara de los tranitos pies y que ni siquiera fuese visto por las demás personas. Analizando todos los tuits, nos damos cuenta que fueron más de 1148 tuits fueron. Y analizando los datos, encontramos que había ciertos usuarios que fueron denunciados por los propios participantes en la protesta. Aquí se ve cómo utilizan esta técnica de spam. Pues estos usuarios, al descargar todos los tuits de la protesta, aquí aparecen, están en el verde. Y son, de acuerdo a nuestro procesador de texto, son 657. De 1148, 657. Poco más de la mitad fueron bots los mensajes. Entonces, vamos a analizar aquí con Gephi, cuál es la proporción de este ataque. Entonces, aquí estamos, aquí ya apareció el tumor. Vemos que gráficamente genera tumores o cinturones. Y, pues aquí, aplicando, pues este análisis visual, vemos que la gente, como siempre, genera, pues enlaces muy diversos. Cada uno de los colores, de los lazos, son conversaciones muy diversas. Y estas cuentas de aquí, estas cuentas que ven aquí, voy a aplicar otro filtro para que sea un poco más claro. Bueno, pues son bots. Entonces, ¿quién paga estos bots? ¿A quién le interesa atacar todas las protestas contra Peña Nieto? ¿Quién tiene la capacidad de operar estas 600 cuentas? ¿Quién puede financiar algo así? ¿Quién puede monitorear a periodistas? Aquí vemos de nuevo cómo la conversación va variando entre varios hashtags. Fue caca blanca, luego caca blanca. Luego el propio nombre del funcionario. Pero aquí, en este caso, los bots no están interactuando con nadie. Simplemente están, pues, eso, llenando de spam, como podemos ver aquí. Seguramente están añadiendo de spam la conversación en una moderna y sofisticada forma de tecno-censura. Es necesario seguir preguntando, no es cosa menor. México tiene las peores prácticas en el respeto a la libertad de expresión. Y esto no solamente es una cosa de Twitter. Al bloquear las conexiones, se impide que la gente se conecte, se organice y pueda expresarse libremente. Y pueda cambiar, pues, la situación del país. Muchas gracias.